Señoras y señores, hablo así. Les jóvenes opinan, está Martina Vergara para hablar. No, de eso no se habla. No, no vamos a hablar. No vamos a hablar. Vamos a censurar. Pero viene de la mano de nuestro compañero Guille, que tiene que ver que la Argentina no sirve solamente para la soja, para el campo, para la ganadería, sino que tiene que ver con otra cosa más. Pero hay algo que no sabemos, no se habla de agroecología. Agroecología, nos tienen que mutear ahora. Decimos agroecología y no tiene que decir nada. Decimos género, no se escucha nada. No se puede. Bueno, este es el comunicado que hizo el INTA, que es una directiva que se lanzó que a partir de ahora, en los ensayos o en los resultados o en alguna presentación técnica que hagan los técnicos del INTA, no se pueden utilizar estas palabras como agroecología, sustentabilidad, género. No se pueden mencionar porque el INTA no va a trabajar esos temas. Bueno, esa es una de las noticias que más recordamos esta semana, de lo que pasó. Pero yo quería hablar de otras cositas también, de lo que no se estuvo hablando y tal vez analizar un poquito más allá de lo que siempre estamos hablando y rondando, de mi ley, de nuestro presidente, que firmó el Pacto de Mayo ahora, el 9 de julio, enfocándose en la explotación de los recursos naturales, específicamente en el punto 7, que ahora lo vamos a desarrollar. Pero, pese a su discurso accidentado, porque se trastabilló muchas veces con las palabras y que mezclaba y que el acto se destacó por esa presencia de los 18 gobernadores, varones, varones, todos, ninguna mujer, la única mujer que estaba, que es Karina Milei, que encima tiene un apodo masculino, el jefe. Entonces, no lo observamos a eso. Bueno, la única mujer, o sea, la ausencia de mujeres es notable y es preocupante también. Y otra de las cosas que es muy preocupante es cómo inició y cómo terminó su discurso. Comenzó el discurso así, con esta frase, ante la mirada del Eterno, y finalizó con la frase, Dios bendiga a todos los argentinos y nos otorgue la sabiduría y las fortalezas necesarias para superar los desafíos que enfrentamos como sociedad, para construir un futuro próspero para nuestra nación, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Ante esto, de hecho, los gobernadores, las caras, sus rostros, ahí estamos, sus rostros inmutables, todo suena a escándalo, como lo contamos acá, como lo mediatizamos todos, pero al mismo tiempo ya no es tan así, ya nos estamos acostumbrando. Y esto es preocupante porque el gobierno logró esa foto de poder, esa foto de época, y los argentinos estamos normalizando, naturalizando ese brutalismo y esa destrucción social con la que habla todo en nombre de esas fuerzas divinas, de esas fuerzas del cielo, ¿no? Y estamos en manos de ese Dios, nos dicen, ¿no? No sabemos de qué Dios ni tampoco de qué fuerzas del cielo, pero para aquellos y aquellas que todavía hacemos políticas convencidos desde una mirada laica y una separación de la Iglesia y el Estado, aquellos que creemos que lo social solamente se explica desde una mirada social y no por la intervención ajena de fuerzas divinas, resulta claro que hasta hace poco estábamos en manos de las y los senadores y diputados, no de esas fuerzas divinas, sino estamos en las manos de esos diputados y senadores que esos mismos, que pese a las grandes movilizaciones, a las represiones brutales, finalmente decidieron entregar las facultades delegadas a un presidente con abierta vocación antidemocrática, ¿no? Y esto es preocupante, le estamos dando las fuerzas a una persona que tiene las fuerzas políticas, políticas, económicas, de poder decidir, ¿no? Cuando es un topo del Estado, decíamos. Y claro, exacto. Y el que asegura que va a romper esta misma estructura del cual él preside y el cual tiene mayor poder que otros y otras, y por supuesto que nosotros, ¿no? Claro, claro. Uno de los puntos más destacados que hablábamos recientemente es el número 7 del Pacto de Mayo, que habla, así lo dice, que establece el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una sentencia que viene a reasegurar también lo que dice ya el RIGI, ¿sí? Claro. El RIGI que es anterior, que es el régimen de incentivo de grandes inversiones, ¿no? Que impulsa la profundización de las formas más extremas del extractivismo, como la gran minería, como la del gas, el petróleo, la industria forestal, el agronegocio, todas actividades primarias que se integran al régimen de entrega inmenso, ¿sí? Que no es la industrialización, que no es un desarrollo, que yo también tengo, yo sé que hemos tenido diferencias con esto y desde el ambientalismo de otros movimientos se habla de, también se lo cuestiona el desarrollismo, pero no vamos ni para allá. No vamos ni un pasito, estamos retrocediendo en una reprimarización que es la concentración económica de unas transnacionales, bueno, esto ya lo sabemos y en ese punto tenemos que recorrer, ¿no? Sí, no, y pensaba esto Martina, que tiene que ver con, no hay un término medio que nos permita industrializar a la Argentina, de sustituir importaciones y de poder cuidar el ambiente. Bueno, la verdad es que uno piensa cómo se desarrolla un país de alguna manera, generando mucho laburo, cuidando sus recursos, porque ahora encima que no tenemos un plan de industrialización en la Argentina, también se van a llevar los recursos naturales. Exacto, y acá hay que despojarnos también de esa falsa tensión que hay entre desarrollo y ambiente. Acá en Argentina hace años no hay tal tensión entre ambiente y desarrollo, incluso se ha liberizado hace décadas el ambiente y se ha apostado siempre a la extracción más que el cuidado del ambiente. O sea que cuando hablamos de la tensión o la falsa dicotomía entre ambiente y desarrollo es falsa, no estamos en eso siempre que se ha podido. En cualquier político que tengamos siempre se ha puesto como prioridad al desarrollo y no a la naturaleza. Hoy tenemos que discutir de poner en prioridad a la naturaleza porque la naturaleza es no solamente una mirada utópica o romántica del cuidado. Tiene que ver con que si nosotros seguimos planteando este mismo marco de desarrollo industrializado que es con más extractivismo, con más extracción, con más petróleo, con más fracking y al final tenemos a la mitad de los pibes y pibas argentinos y argentinas en la pobreza, no podemos seguir pensando que de esta misma manera vamos a seguir teniendo riquezas o se va a distribuir de otra manera. Exacto. Y me parece algo muy importante que esta imagen que mostrábamos de los diputados también es un mensaje a los gobernadores que estuvieron en el pacto de mayo acompañándolo. Quiere decir que ahora es el turno de ellos, de los y las gobernadoras para abrir el juego al RIGI y a este pacto que deberán derogar o hacer caso omiso a las leyes que protegen el ambiente en cada provincia. Podemos hacer mención a la provincia de Mendoza que estuvo el gobernador presente ahí que es la ley 7722 que protege el agua o podemos hablar de Chubut que es la ley 5001 que es la primera ley provincial que se hizo en 2003 que limita la minería contaminante. Bueno, esto también pone en peligro a las ordenanzas locales que protegen, por ejemplo, de que en la minería no se usen sustancias contaminantes y después dejen pasivos ambientales u ordenanzas que limiten la deforestación de bosques y de montes. Estamos hablando de estos. Y también tiene que ver algo muy importante. Me quedo poco tiempo, ¿no? Sí, ya estamos. Ya estamos. Bueno, en este acto también el único actor colectivo político que se lo nombró como enemigo político el presidente fue el ambientalismo. Hay recortes que dicen que lo podemos encontrar en cualquier lado. Los ambientalistas que se llenaron sus cuentas bancarias con millones. Yo fui a mi cuenta bancaria y no encontré ningún palo. Yo te conozco y yo la conozco y no tiene un mango, Marina. Bueno, a ver. Están currando. No sé dónde quedan ambientalistas, pero sí me parece algo real. Voy a encontrar. Pero me parece que eso es el único colectivo que se lo marcó como algo, teniendo en cuenta en Latinoamérica que es el país, el continente más peligroso para ser ambientalista porque nos reprimen, porque nos encarcelan y nos matan por solamente el hecho de ser ambientalistas. Tiene que ver con esto, con el mensaje que quiere dejar a nosotros. Y también tiene que ver con los resultados distintos que tenemos que hacer nosotros. Para ir cerrando, como así el poder tiene una mirada espacial integral, nosotros también tenemos que vernos desde una mirada espacial territorial y colectiva. Lo dijo Martina Vergara, Les Jóvenes Opinan, aquí en Atardeceres 270 de este 2024.